FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Proexport Logistics. 6846 Northwest 67 Court, Miami, Florida 33166. Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. VVV Motorsport. Tu dealer de confianza. Donatella by Carla Angola. Una marca de maquillaje con misión social. Politecnic. Universidad Politécnica en Doral. Any Lab Destinado Doral. Aramazonas Motors. Tu primer carro en los Estados Unidos. Russo Tars. Excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. Aló. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo en este programa. Pues el alimento o uno de los alimentos que más se consume en Sudamérica está matando a los venezolanos. Venezolanos quienes están buscando de la basura para poder alimentarse, pero si no es eso, quienes tienen acceso a algunos alimentos, buscan comer lo que sea, lo que haya, y no reparan en si ese vegetal o ese alimento en particular, pues es veneno. El caso es el de la yuca amarga. Hay una diferencia incluso en la forma de ese alimento que lo identifica como peligroso. Pero no todos lo saben. La gente muere de hambre y lo que quiere es comer lo que tenga adelante. Y por supuesto que no, no puede racionalizar que esto podría ser peor que pasar hambre. Como le ha ocurrido a seis niños venezolanos, por lo menos seis de ellos, y un adulto. La diputada Karin Salanova de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua está con nosotros para contarnos más. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Carla. ¿Cómo te ha ido? Pues bueno, estamos contentos de tenerla, pero no hubiéramos querido que fuera en estas circunstancias. Diputada, esa sigue siendo la cifra, que no son cifras, que para nosotros son hermanos venezolanos y pequeños de nuestra patria. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen acceso a una vegetal? No sé si esa es la palabra apropiada, porque la yuca como tal es un árbol que crece hasta los dos metros. Pero este alimento, ¿de qué manera llega a manos de los venezolanos? ¿Cómo es que se vende o se consigue la yuca amarga? Mira, la yuca es un tubérculo y es como lo estabas haciendo en tu introducción, es uno de los alimentos más baratos que se consigue ahorita en el mercado venezolano. Además de que hay escasez, la yuca la consiguen de los boneros. La yuca dulce y la yuca amarga es igual, o sea, cuando tú la ves es igual. Tendrías que cortarla, la yuca dulce es blanca, la concha no es tan pesada, en cambio la yuca amarga sí. Sin embargo, lo que yo decía hoy, no había que satanizar lo que es la yuca, porque con la yuca se hace el cazabe, solo que tienes que saberla preparar. Como dices tú, parte de una gente que a veces si desayunan o almuerzan, se están llevando como solo alimento la yuca, cuando la yuca es amarga, se convierte, es como si tú tuvieras, se convierte para el organismo, estuvieras consumiendo cianuro. Exacto. Que es alto índice de veneno. Por ejemplo, hoy falleció una segunda adulta y nos está reportando ahorita que entró otra familia con tres niños intoxicados. La mayoría de las personas que están intoxicadas son del circuito 3, para explicarle a la gente de Miami, que es el circuito 3 del estado de Aragua, pero comprende Santo Michelena, Revenga, Rivas, Tobar y Bolívar, donde hay un solo hospital, que es el hospital José María Benítez. Y ese hospital le da atención a cinco municipios que están cercanos a una autopista. ¿Cómo le dice usted a un venezolano que no tiene nada en la alacena, que no tiene nada en la nevera, que no se coma esa yuca? Es que ese es el llamado que se le hizo hoy al gobernador, por eso también ellos tienen que primero tener un control sanitario, para explicarle a la gente la diferencia, porque el problema que tenemos, Carla, es que es verdad, como tú le dices a una persona que si es lo único que tiene para comprar y llevarle a sus hijos, bueno, específicale que, porque una de las cosas que hay ahorita, hay escasez de alimento y hay escasez de medicina. Entonces, cuando se presenta esos casos, no se tienen los insumos médicos para atender en el momento, para atender las emergencias. Y bueno, y pasa lo que vimos, pues, falleció seis niños y fallecieron dos adultos mayores. ¿Cómo se procesa que ustedes en la Asamblea Nacional deberían estar hablando de leyes, deberían estar hablando de la reconstrucción jurídica del país, ordenando el país, promoviendo la industria, promoviendo la inversión extranjera, el empleo, solventar este tema de la inflación? Y estamos hablando de fallecimientos que jamás debieron ocurrir, que son producto, evidentemente, de políticas desacertadas, pero por planificación de la dictadura. La dictadura planificó matar de hambre a los venezolanos. Ese era el plan inicial para que los venezolanos pudieran depender de ellos. Entonces, esto que no debió haber ocurrido, que es responsabilidad, no la negligencia, sino de la maldad de esta dictadura. ¿Cómo se maneja eso con el resto de las cosas a las que ustedes deberían estarle prestando atención en este momento, en un país normal? Bueno, mira, una de las cosas ahorita que tú ves, por ejemplo, si tú ves las edades de los niños, estamos hablando de niños de dos, de tres, donde Venezuela siempre, en otras políticas erradas o no, trató de proteger lo que fue el vasito de leche, lo que fue el bulto, lo que fue... ¿Por qué? Porque se hizo convenios donde, primero, tú ibas a proteger los mil días del niño. ¿Por qué se protegen los mil días del niño de su vida, los primeros mil días de su vida? Porque esa va a ser la formación de ese ser humano para el resto de su vida. O sea, tú ves ahorita niños que son bajos de peso, bajos de talla, y eso, cuando sean adultos, van a tener repercusiones. Eso es lo que tú hoy, al igual que nosotros denunciamos, en vez de nosotros hablar lo que es el progreso, lo que sería una nueva Venezuela, cómo atacar otras cosas, nosotros estamos hablando ahorita de cómo procesar una yuca. Ojo, la yuca es parte de nuestra cultura porque el cazabe es parte de nuestra cultura, nosotros no criticamos ni satanizamos, pero vemos la desesperación del venezolano en que es lo único que se puede llevar. Cuando tú sabes que el venezolano era la arepa, la carabota, o sea, eran cosas que era el día a día, la pasta, y tú escuchas a las mamás que decían que si compran arroz no pueden comprar la pasta. Exacto. Que las cajas CLAP tenían tiempo que no van a esas comunidades. Como tú le dices a un niño o a un núcleo familiar, espera a que llegue la caja dentro de un mes, espera que la distribución no está en la mejor forma, espera que la corrupción se está comiendo en vez de entregarte la caja semanal, se está llegando la caja cada dos meses. Sí, señor. Qué gran tristeza, diputada, gracias de verdad por su tiempo, gracias por denunciar esto y no callarse nunca. A ti, Carla. A usted. Porque esto tenemos que hacer vos y multiplicar lo que aquí está pasando. Claro que sí, siempre cuenta con esta ventana. Karin Salanova, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. En segundos regresamos, recuerden que hoy va a estar con nosotros Lilian Tintori en su primera entrevista después de dar a luz a Federica. Buenas noches.